Al momento estamos realizando la tercera fase de ampliación del sistema municipal de videovigilancia el cual se cuenta ya al 100% de cámaras de videovigilancia instaladas estamos en un 40% de instalación de puntos y botones de pánico y sistemas de megafonía que son parte de esta ampliación, los cuales esperamos que se termine en un mes de acuerdo con el contrato que también tenemos para la interconexión de datos es decir, la fibra óptica por la cual se va a transmitir desde cada punto de videovigilancia la información hasta nuestra sala de monitoreo eso esperamos que se lo haga en un mes, cumpliendo con el plazo del contrato establecido estos puntos de videovigilancia no únicamente están ubicados en el centro de la ciudad o en la parte urbana se ha podido llegar ya al menos a los centros parroquiales, a los ingresos y salidas de las 10 parroquias rurales y en los barrios urbanos periféricos de las parroquias urbanas como es el caso de la parte alta de Juan Montalvo, de Ignacio Flores, de Loy Alfaro y San Buenaventura también ya cuentan con algunos puntos de videovigilancia en los lugares más conflictivos y donde más se desarrollan actividades de la población ¿Cuándo ya iniciará su funcionamiento? Estamos esperando el tema de la conectividad esperamos que se cumpla en un mes del contrato y la empresa contratista ya se encuentra instalando alguna obra óptica y esperamos que lo hagamos de acuerdo al cronograma establecido ¿El monto total de todo el sistema de videovigilancia? sobrepasa el millón de dólares esta fase de implementación tiene un costo aproximado de 500 mil dólares más del tema del servicio de conectividad que son alrededor de 30 mil dólares por dos años ¿Cómo avanza el proceso de unificación con el ECU? Nosotros tuvimos una reunión hace 15 días con la coordinadora zonal del ECU seguimos esperando las especificaciones que necesita el ECU de acuerdo a la vigencia tecnológica de cada uno de los sistemas operativos el sistema operativo del ECU 911 a nivel nacional ya está bastante en desuso es bastante desactualizado y en el proceso de repotenciación de salas operativas a nivel nacional y del sistema operativo como tal del ECU se espera que se pueda llegar a tener la misma vigencia tecnológica que nosotros como municipio lo tenemos aparte de eso se van a firmar varios convenios ya con el mismo sistema integrado de seguridad con los cuales esperamos no solamente volverlos compatibles sino unificar el trabajo de las dos salas de aquí en el canto ¿No solamente se indicaba que se iba a cambiar por parte del municipio? ¿Asignaba un presupuesto para cambiar alrededor del 60% de cámaras del ECU 911? Nosotros tenemos una partida presupuestaria de 80 mil dólares certificada desde el año pasado estamos esperando que el ECU 911 nos envíe los requerimientos técnicos de los equipos a cambiar lo cual no lo ha hecho y hemos podido conversar de eso con la coordinadora zonal se ha comprometido en invierno lo antes posible para poder nosotros hacer el proceso de adquisición correspondiente ¿En qué son las ramas de referencia en estas nuevas cámaras? Las cámaras del ECU y los puntos que se encuentran dañados ya es únicamente dependiente de ellos nosotros verificamos la funcionalidad de nuestros equipos lo que sabemos es que en la parte del centro urbano del hipercentro aquí de la ciudad varios puntos de videovigilancia están deshabilitados ya durante algunos años Una de las necesidades de la ciudadanía también es que se instalen las cámaras ya no solo en el centro de las parroquias sino en el sector rural de las parroquias pues se presenta un gran índice de abigeato y diferentes actos delictivos Sí, hay que tomar en cuenta primero cada una de las competencias de los niveles de gobierno a través de nuevas leyes o reformas a las leyes a los municipios nos dan otras competencias y en base a eso nosotros también optimizamos los recursos que tenemos Uno de los principales puntos donde hemos querido poner énfasis son las unidades educativas, por ejemplo tanto en la zona urbana como en la zona rural La ley de drogas de agosto del 2020 lo que nos dice es que nosotros como municipio debemos instalar un sistema de videovigilancia para precautelar que no se venda sustancias sujetas a fiscalización o drogas afuera de las unidades educativas y ahí estamos encaminándonos esperamos poder instalar más puntos de videovigilancia en los próximos meses también tomando en cuenta que el tema del abigeato con cámaras de videovigilancia es muy difícil controlar es casi imposible pero para algunos otros delitos y algunas otras sobre todo incivilidades que tenemos desde la población sirven bastante y en eso estamos enfocados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!